El precio de limón continúa por las nubes, el cítrico se comercializa en los principales mercados de León, entre los 35 y 40 pesos el kilo, ahora amas de casa solo compran medio kilo, debido a que el gasto ya no les alcanza, pues antes lo compraban en menos de 15 pesos. Carísimo, pero ¿y qué hacemos? Tenemos que comprar, en que sea medio kilo, pero compramos. ¿Sí? ¿A cuánto ahorita lo anda comprando el limón? Pues a veces compro medio kilo, el domingo estuvo a 40. No, el limón estuvo casi a 40 el kilo aquí, aquí en este mercado a 40 pesos, 45. Desde hace más de cuatro semanas, los mercados venden el limón a más del triple, mientras que en centros comerciales de la ciudad llega a venderse hasta en 64 pesos el kilo. Muy caro, está muy caro y sin jugo, muy seco. Tanto comerciantes como amas de casa afirman que además de que está muy alto el precio del cítrico, también ha disminuido de calidad. Daniel Olvera, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.